No, por eso salieron a gritar. No, somos los chicos. Bien, ya estamos acá de regreso. México gana hoy 73-70 apretadamente, dirían los clásicos. No, no, cardíaco, ¿no? No, apretadamente y polémico. Abraham Guerrero, por lo que está pasando, reclamaban algo la quinteta venezolana, ¿no? Aquí está, dice, gran partido de nuestra selección ante los locales que contaron con gran ayuda arbitral. Ahora, Raúl, no en un prolimpico. No, pero además, ¿sabes qué? Miguel te va a poner la jugada después de ver el resumen para que nuestro experto en la materia lo analice y dirá que... Además, los árbitros se han equivocado también en contra de México, ¿no? O sea, contra Brasil, que estuvimos ahí en el partido de los deportes, tiraron unas marcaciones que realmente eran desastrosas, ¿no? En contra de México, en otros partidos... La verdad, el doctor Zúñiga y yo no vimos el partido, estábamos atentos y pasaba a la cámara de quién, de hola. No, 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 de quién, no, porque estamos sentados en la BIT. Entonces, de repente... Nosotros estuvimos en el palco presidencial. Ahora, lo importante para México hoy, más allá de la polémica que hay a Luis, es que Jorge Gutiérrez, este número 7, por fin se hace líder de esta selección mexicana, ¿no? Algo que había faltado, ya no solamente es Gustavo Ayón, ya no es que Paul Stott venga desde la banca a venir con los triples a tratar de rescatar las cosas. Hoy México lo iba perdiendo prácticamente todo el partido. Hacia el final del último cuarto es cuando toma la ventana. A ver, ¿qué pasa? ¿Ya está México en semifinales? Ya. Ya. O sea, el viernes... Argentina, México y Canadá ya están en semifinales. Falta el cuarto. Y ver cómo quedan sembrados para ver contra quién va México. Exactamente. Eso es lo que se va a resolver hasta el miércoles. Si mañana México juega contra Canadá y luego contra Argentina. Descansan el jueves y luego ya el viernes la semifinal. Lo que es un hecho es que México ha asegurado ya la posibilidad de disputar el partido por el pase a juez. Eso ya está. Ahora hay que ver con quién, en qué posición queda del 1 al 4. ¿Podemos ver esta imagen, esta jugada polémica que ha reclamado? ¿Te la dejamos, Abraham? Es una colada de Jorge Gutiérrez. Me parece que es contra Vargas, el número 5 de Venezuela. Vargas estaba en el semicírculo donde es posible el contacto, pero se sale de él. Yo creo que no está bien plantado de los pies. Acá la regla para que te marquen un faul ofensivo es que estés bien plantado al momento de recibir el contacto. Creo que todavía no era así por parte de Vargas y no es ser patriotero ni nacionalista. Simplemente es la acción que ahí está Gutiérrez. Pero ahí se ve cómo está moviendo el pies. Sí, está moviendo los pies, Neto. Entonces, está fuera del semicírculo, no hay falta de Gutiérrez. No sé qué están reclamando los venezolanos porque de inmediato ahí también este número 10 de Venezuela también estaba señalándole a los árbitros que había cometido una falta Gutiérrez. Entonces, ¿bien el árbitro o mal el árbitro? No, bien, bien, porque el venezolano sigue en movimiento cuando viene el contacto. Y ahí está el Twitter de la Federación Venezolana de Baloncesto. Gran partido. Ahora, ellos dejaron escapar ventajas de 8, 9, hasta creo que 10 puntos. Creo que más allá de los árbitros... Ya lo borraron, ¿eh? Ya lo borraron, ya lo borraron. Es que ya han de haber visto la repetición que se va moviendo Vargas. Si tú llegas y te plantas y te pegan... Eso es común y managher. Eso es común y managher. O sea, es que yo creo que sí, la gente de FIBA está muy atenta a todo tipo de reacción. Sí, y además ya hay para los árbitros la posibilidad de ver la repetición de algunas jugadas. ¿No hay polémica en esta jugada? ¿Ven los árbitros? No, acá porque la vemos en cámara lenta, pareciera que no se mueve, ¿no? Pero si lo haces en velocidad normal, va en movimiento. O sea, él se mete a la trayectoria de Gutiérrez. Entonces, es un choque en el que no hay falta por parte del mexicano. Este es el que juega en la NBA. ¿Qué hubiera pasado aquí? Este es el que juega en la NBA. Le dan el balón. Le hubieran dado el balón a Venezuela. Estaba, México lo ganaba, creo que por uno, uno o dos, pero aparte ya había muy poco tiempo también. O sea, sí hubiera sido significado algo más para Venezuela, pero realmente no hay falta. Perfecto, vamos, ahí está. Vamos a ir con Hugo Marcelo. Hugo Marcelo al Palau de los Deportes, al Palacio de los Deportes. Hugo, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás? Partido sumamente emocionante en donde apenas faltan unos minutos para que termine. México logra sacar ventaja. Termina, como ya sabemos, 73 a 70. Vamos a escuchar y a ver las reacciones después del encuentro. Bueno, yo creo que el partido es bonito, ¿no? Bueno, con final igualado, este tipo de partidos. Venezuela viene demostrando en el torneo que fue un juego sólido, lo ha demostrado. Han entrado mucho más metidos en el partido que nosotros al principio, sobre todo los 20 primeros minutos. Y bueno, yo creo que luego, pues todas las situaciones tácticas que hemos hecho de las defensas alternativas ha sido lo que le ha parado el ritmo a ellos y hemos ido recuperando. Sí que es verdad que hemos empezado en el tercer cuarto con mayor intensidad. Estábamos un poco parados, necesitábamos actividad. Estábamos, pues yo creo que del desgaste mental de ayer, porque fue un partido muy duro para nosotros, pues estábamos un poco cortocircuitados. Hemos reducido para jugar cosas simples y sobre todo hemos cambiado la actividad defensiva con cambios alternativos y yo creo que eso es lo que nos ha dado al final el pararlo a ellos un poco. Sí, bueno, yo creo que sí, pero te digo, es decir, te sigo diciendo lo mismo de ayer, ¿no? Es muy importante haber ganado de esta manera y bueno, y a seguir. Un juego muy bueno, pero ahora descansar y pensar en mañana. Sí, claro, y la confianza. Nosotros nos tenemos mucha confianza entre nosotros. Siempre salimos a jugar en equipo y siempre se nos ha dado, la verdad. Nosotros vamos a ir con la misma mentalidad de salir a ganar, de jugar en conjunto nada más. Todos tienen un rol en este equipo. Un día más, otro menos. Entonces, no importa qué rol o qué jugador, solo ganamos y gracias a Dios ganamos hoy. Mañana será el turno para enfrentar a Canadá. 8-20, los esperamos en la transmisión por esta misma señal. Muy buenas noches. Gracias a Hugo Marcelo. Por eso era importante la victoria hoy para México y estaba tan preocupado, Enrique Veas, de que iba perdiendo todo el partido porque cerrar contra Canadá y Argentina sin el boleto a los semifinales era preocupante. Ahora ya te echas un tiro para la oposición. Son los favoritos para llevarse los boletos. Sí, para los que estén los boletos, pero es que lamentablemente que yo le decía con la sorpresa que da Argentina al equipo canadense, que es el amplio favorito, yo creo que ese voto de confianza que da México hoy, si tú le sacas el juego a Argentina, caray, yo creo que es jugarte y una vez tu pase contra Canadá porque a las semifinales evitas... ¿Cómo va a quedar la siembra de los cuatro semifinales? El uno contra el cuatro, el uno contra el cuatro. México, ¿qué tiene que hacer para México? ¿A quién tiene que evitar México? Canadá y Argentina se van dos y tres y tú ganas todo. Es imposible, ¿no? A uno a fuerza. A menos de que ganen los dos y se metan en primer lugar. Es a lo que yo voy. Si ganan los dos, queda como uno. Dos y tres Argentina y Canadá. Si México gana sus partidos a Argentina y a Canadá, queda en primer lugar. Y ya iría contra el cuarto. Y evita a Argentina y a Canadá. Y ya Canadá y a Argentina. Exactamente. Y ya te vas a ver el final. Es que no te explicas bien. Lo dije todo el tiempo así o no. ¿En dónde? En la redacción. Si nunca llegas a la redacción. Estábamos en la redacción. Estabas comiéndote las pepitas ahí. Hoy ni alegrías me diste. ¿Cómo no me robaste mis chicles? Sí te doy una alegría. Bueno, el punto es ese. Si México gana ya los dos juegos, se va de primer lugar. Ah, estaban nuevos. Va contra el cuarto lugar. Argentina y Canadá van a ser dos y tres. Canadá está jugando mucho básquetbol. Y Argentina. Que sería contra Venezuela posiblemente. Bueno, hay que decir también que México más allá de todo ha corrido con suerte. O sea, el punto de hoy es de película, literalmente. El de ayer también. Hoy lo que decías, a Venezuela deja escapar el partido con diez puntos de verdad. Pero te digo una cosa. Y el deporte es así. O sea, el deporte es así como tal. Por eso se crean las grandes historias. No, y sí, de verdad, un reconocimiento a Alfredo Castillo que llevará el básquetbol a unos Juegos Olímpicos. Hoy, hoy, perdón. Para todos aquellos que reniegan del partido. Hoy, pero no falta algo difícil. Hoy, el inceste de Jorge Gutiérrez no solo es él, es el héroe. O sea, esa bola la metieron quince mil almas en el Palacio de los Juegos. Ahora, ¿qué va a tener más rating el viernes? ¿Este partido o el show Los Chivas? No, Chivas, pero... Vamos a publicidad. Volvemos en un momento. En esta ocasión voy a estar en mi básquetbol. Sí, vásele.